El pasado 19 de julio, mientras en Nicaragua el presidente Daniel Ortega acusaba a Estados Unidos de conspirar contra la estabilidad del país, el canciller ruso Sergei Larov recibía en Moscú a su homólogo nicaragüense y dos hijos del presidente Ortega para discutir sobre cooperación. Veamos lo que dice Iván Ulises Kentros, experto en política extranjera rusa sobre las relaciones entre el régimen de Ortega y el gobierno de Vladimir Putin. Tanto Managua como Moscú se aprecian uno a otro como socios estratégicos. Para Nicaragua, Rusia es un socio altamente capable, una gran potencia de la cual puede recibir cooperación en materia de seguridad y en otros aspectos estratégicos. Mientras que para Rusia, Nicaragua representa un esencial socio en el Caribe, del cual no ha logrado consolidar, como Moscú no ha logrado consolidar una gran presencia en América Latina, más allá de sus socios de larga duración como Cuba y Venezuela. Nicaragua y el régimen de Ortega en particular contribuyen a consolidar la presencia diplomática de Moscú en América Latina. También le preguntamos a Kentros sobre el factor predominante en la relación Rusia-Nicaragua. El aspecto económico es importante. Mencioné las inversiones de Moscú a Rusia, a Nicaragua, pero no es el central, no es el que se destaca de la cooperación entre Rusia y Nicaragua. La cooperación militar se destaca, en especial la venta de armas, pues Nicaragua es el único país de América Central que procura una gran parte de su arsenal de Rusia. Al mismo tiempo, la materia de seguridad es esencial, como mencioné. Nicaragua ofrece algo que ningún otro país de América Central ofrece a Rusia. Y el aspecto político, finalmente, es también esencial. Y quizás es el más importante de todos estos aspectos. Pues se trata de Rusia para Nicaragua es una gran potencia con la cual Nicaragua se asocia y que ayuda a intentar ganar un equilibrio o hacer un balance con Estados Unidos. El aspecto simbólico es muy importante. Pues se trata de un vínculo cercano y estratégico con una potencia que es vista frecuentemente como a la alza. Rusia es frecuentemente vista como una potencia que está ganando más poder y más relevancia en el mundo. El especialista también explica el papel de Nicaragua en las relaciones que Rusia ha cultivado en Centroamérica. Nicaragua ha sido un factor que ha facilitado la presencia de Rusia en América Central. Como mencioné, la presencia de la agencia de cooperación internacional rusa tiene sede en Nicaragua. Y al mismo tiempo, este intercambio de seguridad entre Rusia y América Central es hecho frecuentemente a través de instalaciones rusas en Nicaragua. Kentros también habló sobre cómo se percibe la relación rusa-nicaragüense en el ámbito internacional. Es vista frecuentemente como un lente de la Guerra Fría. Es vista como un intento de reproducir la relación que Moscú y Cuba han tenido en el pasado. Volviendo a Estados Unidos, cuando Mike Pompeo fue secretario de Estado de Estados Unidos dio a Nicaragua como uno de los socios de Cuba, uno de los socios rusos del mismo nivel, digamos, que Cuba y Venezuela. De modo que en el ámbito internacional, Nicaragua es visto como un socio semejante a estos otros dos países. Finalmente, le preguntamos al experto sobre la importancia que tiene para el presidente Putin el reconocimiento que Nicaragua otorga a Osetia, Abjasia y Crimea. Es una importancia muy grande. Se trata de uno de los pocos países del mundo que, por lo menos en este nivel simbólico y normativo, comparte o expresa una visión del orden mundial que es compatible con la de Rusia. Y en esto, como muy pocos países del mundo reconocen la anexión de Crimea o la independencia, tal llamada independencia de Osetia del Sur y Abjasia, cada un país que declara su simpatía, incluso a esta perspectiva rusa del orden mundial, vale mucho para Moscú. Entonces, aunque se trata de un gesto diplomático y que de algún modo no lleva más allá que un valor simbólico, es un muy importante componente para la visión diplomática de Rusia. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820.